Música Bonitos ojos los de mi fiesta Por ser tan chula cuanto la quiero Como quisiera poder abrazarla Si no la miro por Dios que me muero Es chaparrita mi morenita Y ella es tan libre como es el viento A cada rato pienso en mi fiesta Enamorado de veras me encuentro Linda morena Di que me quieres No ves que vivo solo en el mundo Con la esperanza que seas mi mujer No ves que vivo solo en el mundo Con la esperanza que seas mi mujer Linda morena Di que me quieres No ves que vivo solo en el mundo Con la esperanza que seas mi mujer No ves que vivo solo en el mundo Con la esperanza que seas mi mujer